Suba el lindis y en los aplausos bien grandes para la gran corte y la hermosa princesa de esta noche. Suba el lindis y en los aplausos bien grandes para la gran corte y la hermosa princesa de esta noche. Suba el lindis y en los aplausos bien grandes para la gran corte y la hermosa princesa de esta noche. Suba el lindis y en los aplausos bien grandes para la gran corte y la hermosa princesa de esta noche. Suba el lindis y en los aplausos bien grandes para la gran corte y la hermosa princesa de esta noche. Suba el lindis y en los aplausos bien grandes para la gran corte y la hermosa princesa de esta noche. Suba el lindis y en los aplausos bien grandes para la gran corte y la hermosa princesa de esta noche. Suba el lindis y en los aplausos bien grandes para la gran corte y la hermosa princesa de esta noche. No sé qué tienen las flores, lloronan las flores de un campo santo No sé qué tienen las flores, lloronan las flores de un campo santo Que cuando las mueve el viento, lloronan aparecen, están llorando Que cuando las mueve el viento, lloronan aparecen, están llorando Ay de mí, llorona, 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 llévame al río Ay de mí, llorona, 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 llévame al río Tápame con tu reboso, llorona porque me muero de frío Tápame con tu reboso, llorona porque me muero de frío Tápame con tu reboso, llorona porque me muero de frío